¡Aquí se muere! Que los previsos, señores, este tango abra por mí Y mi voz entre sus sones dirá por qué calla pasé Porque cuando vive, me acunaba en tango la canción materna pa' llamar el sueño Y escuché el resombre de los bandoneones bajo el enfadado de mi patio viejo Porque en mi el desfile, en la simplevencia, con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza, donde bueno viejo, cantó la pobreza su canción de invierno Si supiera, que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supiera, que nunca te he olvidado Recordando el pasado, te acordarás de mí Recordando el pasado, te acordaré, que la canción se me molestia Por qué asecbased á hosted por elacheo? Porque la canción se me molesta, que es mi voz exótica, me iluminaba en adelante